¿Qué? Jake. Jake es el chico que desee la fiesta de máscaras. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es genial! Es sexy. No lo entiendes. Si beso a Jake es recuperar la vida fabulosa. ¿Y eso es problema? Pues... Ve. Gracias. No, 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 no. Tengo que ir. ¿Es hora? ¿Es hora? Yeah, I got you. Oh, they make me feel stronger. Oh! 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 ¡Acti! Lo siento. Solo era una prueba. ¡Ah! ¡Cinco dólares! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suerte! ¿Ashley? ¿Baby Brayden? Escucha, estoy muy apenada por... ¿Antonio? ¡Hola Ash! ¡Hola! ¡Qué suerte que te encontré! Me sentí muy mal por las cosas que te dije. No, espera. Tenías razón al culparme. Entonces te culparé por meter a este petacón de hierro en mi vida. Sí, nos casaremos, mi amiga. No es verdad. Así es, le compré la sortija. ¡Qué alegría! ¡Felicidades! Ashley, quiero que vuelvas a trabajar para mí. ¿Estás jugando? No te dejaré. Tú eres mi amuleto. No, no sé qué decir. Bueno, tenemos una gran fiesta hoy. St. Regis a las 8. Así que di que me acompañarás y que vas a usar algo apropiado para tu nueva vicepresidencia. No puede ser. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Sí! ¡Mi suerte ha vuelto! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¿Alguien quiere un bocadillo, chicas? ¡Hola! Oigan, les tengo sorpresas. ¡Tarán! Era el único y es de mi talla. ¡Qué suerte, ¿no? Sí. Y fui a Miyakami y pedí dos órdenes del menú porque quería celebrar esto. ¡Excelente! Sí. ¿Qué tienen? La banda no puede tocar la canción. ¿Qué? ¿Por qué no? Phillips es supersticioso. No, ¿por qué? Cree que los grupos nuevos solo deben tocar música escrita por ellos. Eso es una locura. No, es mala suerte. Oye, siento lo que sucede. No tuve que ver con eso, Maggie. Ashley, basta. No es culpa tuya. Es la vida. ¿O no? Vámonos. Se hace tarde. Tenemos que llegar antes de aquí, Nisian. Quiero desearle suerte. ¿Aún así irán? Pues sí. Tenemos entradas especiales. ¿Por qué perderlas? ¿Y tú? De hecho, no puedo. Tengo una entrevista. ¿De trabajo? De hecho, es algo curioso. Peggy me volvió a contratar. ¿Es en serio? Estoy muy feliz por ti. Tú nunca te rendiste y todo mejoró. ¿Seguras que estarán bien? Pues claro, que nos queda. Amigas, si lloraras por todo lo malo de la vida, te perderías de todo lo bueno. Vámonos, es tarde. Diviértanse. Suelta en tu entrevista, Ashley. Gracias. Adiós. 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 ¡Qué impresionante! ¡Cuánta gente! Mira, mira, mira. Hay miles de personas. Necesito ir al baño. Espero que les guste. Escuchen, chicos, los detalles. Al vestidor ya. Caminen rápido. Sí, vamos. Este es nuestro día. Todo va a salir bien. Oye, todos los que vinieron a espacharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Qué? Te ves muy nervioso. Gracias. ¿Cómo te lo agradezco? Tenemos un poco de tiempo aquí, Jake. Gracias. Estaría bien. Los monitores están listos para Danny y Tom, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y la conexión, el efecto y la distorsión en...? En dos y tres. Y recuerda las luces entre cinco y nueve. Claro, claro. Se pueden caer aquí. Voy a cerrarla. Oigan. Jake. ¡Taxi! No conseguiremos un taxi a esta hora. Está positiva. Hola, chicas. Entran rápido. ¡Ashley! Gracias. Entran. Ya es muy tarde. ¿Qué estás haciendo? No dejo de sudar. ¡Qué asco! Sí. ¿Ya están listos? Sí, ansioso. Sí, siempre listos. ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Mi cuerda! Danny, mírame, ¿puedes ver? Sí. ¿Se puede? Dos minutos, chicos. Suerte. ¿Dos minutos? Denme hielo, denme hielo. ¿Hola? ¡Oigan! ¡Aquí estoy! Escuchen, sé que están nerviosos. Está bien solo. Aguarda. ¡Qué gran idea! Conseguiré un desodorante. Ah, por cierto, ¿han visto a Harry en alguna parte? ¿Qué? ¿Que no está aquí? ¡Oigan! Señores, sepárense. Búsquenlo. Nick. ¡Harry! Nick. ¿Has visto a Harry? ¿A quién? Harry, el baterista. ¿A quién? ¡Harry! 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 ¡Oye! ¡Harry! ¡El partido! Lo siento. Disculpe, señor. ¿Puede dar vuelta a la izquierda? Union's score siempre está lleno. Es increíble que plantaras a Peggy Braden. ¡Ay, lo superarás! Y la mala suerte de Jake es la mitad de la mía. No tenemos mucho tiempo. ¡Harry! ¿Harry estás aquí? ¿Alguien ha visto a Harry? No. Disculpen. ¿Alguien ha visto a Harry? ¡El baterista! ¡Harry! ¿Alguien sabe dónde diablos está el baterista? ¿Cómo es? No lo sé. Todos son iguales para mí. ¡Harry! 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 No está aquí. Tampoco está acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que te decía! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Jake, mi amigo! Sé la rutina. Hay que hacerlos esperar, pero no tanto. Creí que era normal empezar media hora tarde. ¡Ja, ja, ja! ¡Jake! ¡No encuentro a Harry! ¡No está arriba! ¡Se sumó! ¡No está ninguno de los dos! ¡No! ¿Querías decirme algo, Jake? Pero... cayó un problema. ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? ¡Ay, es tarde! ¡Rápido, rápido! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Oigan, oigan! ¡Por acá se entra al escenario! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hola, disculpa! ¡Cuidado, amigo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven a tus padres! ¡Hola! ¡Hola! Y de verdad, no pienso salir ante esa multitud a decirles que no van a tocar. ¡No! ¡No! ¡Si no hablo! ¡Tú lo harás! ¡A menos que saques a tus muchachos ahora! ¡Señor Phillips sin el baterista! ¡No, no! ¡No funcionaría! ¡No funcionaría! ¡Oigan! ¡Yo era el baterista suplente de... ¡White Snake! ¡White Snake! ¡Claro! ¡Mmm! ¡Tienes un baterista! ¡No, esperen! ¡No saldremos a tocar sin Harry! ¡No, eso no va a pasar! ¡Si McFly no cumple! ¡Tal vez puedas manejar una banda de marcha de secundaria! ¡¿Qué?! ¡Si hay un problema! ¡Fáganse a un lado! ¡Muévanse! ¡Déjenos pasar! ¡A un lado, por favor! ¡Pasile! ¡Esto no es un...! ¡¿Qué es esto?! ¡Shh! Y en... Ocho... Siete... Seis... ¡Oh no! ¿Quién activó el humo? Cinco... Cuatro... Tres... Dos... ¡Ese... ¿Ese es Harry? ¡Adelante, amigos! ¡Oigan! ¡Ven! ¡Soyó sin nosotros! ¡Eso que no lo veo! ¡Oye! ¡Hazme el favor! ¡Toquen la canción de Maggie! ¡Por supuesto! ¡Oigan! ¡Ay que ni siquiera con I Got You! ¡Sí, es un hecho! ¡Oigan! ¡Pinic se va molestar! ¡Pinic! ¡Pari! ¡Pari, tocaremos a I Got You! ¡Ashley! ¡Qué idea! ¡Nada! ¡Ay! 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 ¿Todo en orden? ¡Sí! ¡Sí, no pasa nada! ¡Gracias! ¡Ven, orgulleses! ¡Ay! 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 ¡Sí, no pasa nada! ¡Ay! Yo no soy supersticioso Pero yo sí Tendría que despedirte, Jake Pero funciona Funciona Bien hecho Gracias ¡Es la emoción! ¡Es la emoción!